Tu reino de Yakeli Hola guapurri, ¿cómo estás? Hoy te voy a editar mi video sobre Toledo Estuve con Noelia hace unos días y te voy a contar mientras hago el video cómo lo voy haciendo y te voy mostrando cosas para hacértelo más interactivo y veas cómo... ¿Pero qué haces? Haciendo el video de Toledo ¿Pero no nos íbamos? No, yo tengo que hacer el video de Toledo Adiós ¿En serio? ¿Fo se fue? Estas son las cositas también que pasan en casa Bueno, les contaba yo a ustedes que vamos a grabar el audio de Toledo Primero yo... Primero grabé con Noelia en Toledo y luego hicimos el texto y ahora monto el audio después lo edito y luego lo subo a YouTube es todo un proceso un proceso tal que parece hoy que ya no sé encender el micrófono acostumbrada a usarla siempre que le hago un video así que qué cual tengo esta grabadora tengo para hacerle los videos de YouTube vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay, me falta una cosa en esto vamos a ver el vídeo sobre Toledo. Trabajo unos 25 minutos aproximadamente de Toledo y no se me había ocurrido explorar más allá de los 10 lugares que hay que conocer de Toledo según los grandes youtubers. Fue entonces cuando a mi gran amiga Noelia se le ocurrió la brillante idea de que grabáramos Toledo para el reino de Jacqueline, la excusa perfecta para vernos luego de la tercera ola de la pandemia. Fue entonces cuando mascarillas puestas nos pusimos a los volantes de nuestros coches y decidimos poner como punto de encuentro Toledo. Como llegué primero, algo no usual en mí, lo primero que hice fue empezar a grabar frente a la estación de tren donde hay una plaza de estacionamiento gratuito a un kilómetro y medio del centro de la ciudad. Minutos después llegó Noelia y nos pusimos en marcha con bolsos en mano y cámara en otra porque es la mejor manera de conocer un lugar, caminar por sus calles y recorrer este. En ese caminar nos encontramos con lo típico de la ciudad, las postales increíbles, sus famosos dulces, los souvenirs, los turistas, las callejuelas donde es muy fácil perderse y encontrarse y volverse a perder. Algo que no voy a olvidar de Toledo fue sentirme que, mientras transcurría y caminaba el tiempo, parecía que estábamos en otra época, estando en pleno siglo XXI, en pandemia. Me soltamos de las protestas en las calles, despedida de soltera, turistas que nos elogiaba. Aquí nosotras, caminando por los caminos de Toledo. Vino Elia como si fuera la caperrucita jugando y caminando y también encontramos algunas personas por la calle que ven que la pasamos bien y comparten con nosotros. Así que también. Hoy que he visto hoy ver dos chicas así, me encanta. ¿Qué ha dicho? Muy bien. Hoy que he visto hoy de todo. Y dos chicas normales, muy vestidas, guapas, con un aire de sonrisa. Pues eso es bonito. Muchas gracias. Y ya como verán, algunas personas que encontramos en la calle, pero un señor muy amable que ha dicho lo que pienso de nosotras, que andamos sonriendo y grabando una hermosa ciudad como la que es Toledo. Nos hicimos fotos increíbles. Comimos hasta más no poder. Disfrutamos de una conversación agradable y de un viaje que nunca ninguna de las dos podrá olvidar. También visitamos esos 10 lugares de Toledo que hay que conocer según YouTube, de los cuales te hablaré y te mostraré. No sin antes decirte que Toledo es uno de los lugares obligatorios que hay que conocer, ya seas un turista o un residente en España. Toledo es la capitán de Castilla-La Mancha, la tierra de Don Quijote, Sancho Panza, Rocinante y Dulcini. También conocida como la ciudad de las tres culturas, por haber estado habitado durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. Como consecuencia de esto, trajo una enorme diversidad artística, gastronómica, religiosa y cultural a esta ciudad, donde podrás deleitarte de la iglesia Catedral Primada de Toledo. Una iglesia de estilo gótica con marcada influencia francesa, además de ser una de las postales clásicas de esta ciudad. Su enorme valor histórico, artístico, hace que sea uno de los lugares más visitados por los turistas que visiten a Toledo. Otro lugar que tienes que visitar es el Monasterio de San Juan de los Reyes, construido por orden de los Reyes Católicos, para conmemorar la Batalla del Toro, que se realizó en el año 1476. De este lugar suele destacarse la inigualable decoración que posee. ¡Suscríbete al canal! 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 espero que llego a hacer una foto y se está grabando sí chicos hemos estado aquí nosotras dos ¿en dónde estamos Noelia ahora mismo? estamos en el monasterio San Juan de los Reyes un lugar que tienen que visitar aunque la entrada cuestan 3 euros por persona vale la pena ¿qué tal que dices? dilo eso que vale la pena ¿sí? 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 Gracias por ver el video 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 Y como Toledo es una ciudad antiquísima Como la sinagoga de Santa Marta Blanca Durante 200 años cumplió su función iglesial Pero que fue transformada en iglesia Y en la actualidad es parte de la iglesia católica Y se utiliza como museo Dejando claro que en esta actualmente No se realizan cultos religiosos No, perdón No, perdón No, perdón Una sinagoga Interesante Pueden verlas Las... Y recién las murallas Y las columnas El techo Mira De madera Oh my goodness Esto no la cree que ya sea muestra Las columnas Muy tipo Turco O musulmán ¿Se podría decir la arquitectura? Pero usted no puede visitar Toledo Sin contemplar el puente de San Martín Considerada Un patrimonio artístico de Toledo ¿Y qué te digo yo? Si al entrar de Toledo Tienes que ver La antigua puerta de la biságara Esa imponente estructura Es la puerta del acceso al interior Del paseo histórico de Toledo Atravesando las murallas que la rodea Considerada hoy día Patrimonio de la humanidad Donde cada detalle es importante No solo por la historia Ni por los siglos vividos Sino por la que en ella Queda descifrada En cada arquitectura que contiene Que convierte a Toledo En una joya de España Esto y mucho más Es Toledo Valor histórico Armonía Creatividad Un lugar que vale la pena conocer Recorrer Crear recuerdos únicos Que valgan la pena recordar Y yo como siempre te digo Si aún no te has suscrito Suscríbete Así nos vemos en el próximo video Bye bye Te quiero guapurri No 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 te quiero guapurri